¿Qué pasa si Norma Piña despotricó en contra del gobierno de México? Sí, la ministra presidenta de la Corte que fue a llorar a los Estados Unidos de que presuntamente en nuestro país hay una persecución en contra de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Obviamente esta noticia está dando mucho de qué hablar y es que nos demuestra cómo los opositores son unos entreguistas porque lo primero que hacen es llorar a los extranjeros para ver si pueden meter las manos por sus intereses. Lo que nadie se imaginaba, familia, es que la noticia ya llegó a Palacio Nacional y sí, le dieron la razón al presidente porque ellos no respetan la soberanía, la autodeterminación de los pueblos por buscar mantener sus intereses. ¿Pero qué es lo que está pasando? Porque ojo aquí, familia, Norma Piña ya se convirtió en tendencia nacional, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, una vez más, Norma Piña y los conservadores nos demostraron que son unos entreguistas. Y es que lo que hizo Norma Piña como para querer dejar en mal al presidente López Obrador no tiene madrecita santa. Y lo hizo obviamente por reacción, porque ya no saben qué hacer por el debate que se abrió en nuestro país sobre el actuar de los jueces, de los magistrados y los ministros de manera facciosa, que tristemente han violentado el derecho que tenemos los mexicanos a la impartición de justicia. No es menor que varios diputados de Morena en la Cámara de Diputados ya estén pidiendo juicio político en contra de varios ministros de la Corte. Y es por esta razón, familia, que sorprendió, pues las declaraciones de Norma Piña que hizo en los Estados Unidos siempre es en el extranjero cuando tratan de dejar en mal al gobierno de nuestro país, al presidente López Obrador. Ya lo hemos visto con varios actores de los conservadores, por ejemplo, los dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD, acudiendo a la OEA, a Estados Unidos, para quejarse sobre el presidente, ante la Unión Europea también. Ya vimos a Gustavo de Hoyos, quien era el exdirigente de la Coparmex, acudir con el rey de España para pedirle su intervención en nuestro país. Y por eso, familia, pues esto no nos debe de sorprender. Bien lo ha dicho el presidente. Si fuera por ellos, les encantaría que viniera un extranjero a gobernar México. Ahora, la ministra Norma Piña, pues advierte sobre movimientos que intentan diluir la división de poderes. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, advirtió sobre la aparición de movimientos en México y en todo el mundo que buscan socavar la independencia del poder judicial y diluir la división de poderes. Durante su participación en el panel Justicia y Estado de Derecho, Garantías de la Dignidad de las Personas, en el Congreso Mundial de Derecho celebrado en Nueva York, la ministra de la Suprema Corte destacó que estas voces y movimientos que cuestionan la legitimidad del poder judicial y buscan debilitar su independencia de manera sutil y directa. Norma Piña señaló que esto representaría una vulneración de uno de los pilares fundamentales de las democracias y de los derechos humanos. Pues ya no es nada nuevo, hemos visto cómo Norma Piña pues una y otra vez realiza este tipo de declaraciones queriéndose enfrentar al presidente López Obrador, poniéndosele al tú por tú y es completamente cierto. En México hay división de poderes, pero eso no significa que uno de los poderes quiera someter a los otros dos. Y en este caso, pues obviamente hay mecanismos de autorregulación, pero lo que está sucediendo con el poder judicial ya es un exceso. Ellos pueden ponerle un alto al ejecutivo, al legislativo, pero nadie se los pone a ellos porque son juez y parte. Eso, familia, es lo lamentable. Obviamente hay otros mecanismos como el juicio político, pero ahora todos los opositores, los prianistas, están a la cargada de fortalecer a Norma Piña porque están utilizando al poder judicial para sus propios fines, para sus intereses mezquinos y a través de la corte, pues ponerle un alto al avance de la 4T. Escuchemos qué fue lo que dijo Norma Piña allá en los Estados Unidos. Veamos el video. Tendemos a entender y a reducir a la independencia judicial como una cuestión que ocupa exclusivamente las relaciones entre los poderes. Y claro, sin independencia judicial no se puede hablar de división de poderes. Sin embargo, es fundamental que analicemos el estrecho vínculo que existe entre la independencia judicial y la dignidad de las personas. En mi país, pero no solo en mi país, sino lamentablemente en gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes. Y con esta pretensión vulneran, no solo uno de los pilares más básicos de nuestras democracias, sino también directamente los derechos humanos de las personas. Frente a este panorama, a mi juicio, sería un grave error de quienes integramos los poderes judiciales y de la comunidad jurídica en general, asumir que la independencia judicial está dada y protegida. Asumir que basta con su mención en los textos constitucionales para que esto sea una realidad. La experiencia comparada, desafortunadamente, nos ha demostrado que esto no es así. Tenemos un enorme reto por delante. Pues ahí está, familia, lo que dice Norma Piña. Y la verdad es que, pues a mí siempre sus discursos no me llegan, se me hacen muy falsos, siempre está leyendo. Obviamente le escriben este tipo de discursos. Y lo único que sí hizo, pues fue tratar de mandarle un mensaje al gobierno de México y también de los Estados Unidos. En el marco del Congreso Mundial de Derecho que se llevó a cabo en Nueva York, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, advierte que en México y en gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Y afirma que lo que pretenden es mermar la independencia de los poderes judiciales y diluir la división de poderes. No, señora Piña. Lo que estas voces y movimientos demandan es la aplicación de la justicia apegada a la ley y no con favoritismos, como sucede en nuestro país. Y es que, familia, pues no todos piensan como Norma Piña. Y aquí es donde el presidente López Obrador ha jugado un gran papel para generar, pues ahí, la discusión. Que hoy se ponga en el centro la labor de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Y es que en este caso, familia, pues parece que Norma Piña también tuvo un lapsus brutus y se refiere a lo que sucede en el Poder Judicial. Que en este caso, pues nos damos cuenta cómo el Poder Judicial está vulnerando la división de poderes a través de sus resoluciones. Sobre las manifestaciones de repudio social al Poder Judicial de las que se queja Piña, debe admitirse que el conjunto de entidades que la conforman ha visto severamente erosionada su credibilidad. Al fallar de manera casi invariable a favor de empresarios y políticos corruptos, amparar a criminales, liberar a violadores y agresores de mujeres, otorgar a los delincuentes acceso a sus cuentas bancarias sin reparar en el origen del dinero resguardado allí. Se trata de una proporción inaceptable alta de casos en los que los juzgadores obstruyen la justicia en vez de impartirla. La preocupación de Piña porque los tribunales constitucionales no se rijan por las reglas de las mayorías es sino un lapsus lingüe, un exabrupto antidemocrático en toda regla. Y escuchemos familia, pues qué fue lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador en la mañanera, porque como les digo, pues el presidente siempre ha tenido la razón. En este pedazo habla sobre el INE, sobre las otras instituciones autónomas que también han sido socavadas por los conservadores y han metido a gente que tristemente ha hecho de las suyas en perjuicio del pueblo. Veamos el video. Entonces, por eso es esta sección. Va a seguir. Y no sólo dando a conocer esto sino otras cosas. ¿Por qué no la de hoy? Que les va a gustar mucho también a los conservadores. Ya es como la Santa Inquisición. Es el instituto de la censura. El INE y el tribunal y la Suprema Corte del Derecho que no de la justicia. López Obrador es el tercer personaje más popular entre las personalidades que transmiten en vivo. Tengan para que aprendan. La plataforma Stream Charters dio a conocer el pasado 20 de julio el ranking de los streamers hispanos más populares del segundo trimestre de 2023. Con 13.74 millones de horas vistas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la tercera posición entre las personas que transmiten en vivo por Internet en toda Hispanoamérica. Sólo por debajo de DJ Mario e E-Buy, quienes se dedican a la industria del entretenimiento y los videojuegos. Es así como el mandatario federal pasó del sexto al tercer lugar en sólo tres meses. Destaca este reporte otro dato. López Obrador es visto en vivo en promedio por 132 mil personas, lo que lo coloca en el sexto lugar por tener más visitantes que lo ven en directo cada día. El presidente López Obrador es el único del top 10 del Stream Charts que no se dedica a la transmisión de contenido relacionado a los videojuegos o el entretenimiento y que transmite a través de YouTube. Los demás streamers de la lista lo hacen desde Twitch. Stream Charters describió en su portal de Internet que el canal del presidente de México es más activo que algunos otros personajes dedicados a esta labor, ya que transmite en vivo en YouTube para mantener a la población informada cotidianamente sobre los acontecimientos del país y las posturas de su gobierno. Pues ahí está familia lo que mostró el presidente López Obrador. Tengan para que aprendan, les recetó su medicina y mientras ellos una y otra vez quieren socavar al gobierno de México, pues vean, el pueblo sigue respaldando al presidente y al movimiento. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!